Hoy por fin decidí Dejarte libre a ti Ya no encuentro al que dolor Al partir un gran amor Y ahora supras mucho El tiempo a mí me enseñó Que imposible no será Amarnos para siempre Nunca se logrará Aunque a ti te lastima Cuando te acuerdas de todo De aquellos lindos tiempos Tan bonito que fueron El tiempo a mí me enseñó Imposible no será Amarnos para siempre Nunca se logrará Grimal Music In the house Aunque a ti te lastima Cuando te acuerdas de todo De aquellos lindos tiempos Tan bonitos que fueron Tan bonitos que fueron El tiempo a mí me enseñó Imposible no será Amarnos para siempre Nunca se logrará Música 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 Música